Te voy a mostrar todo lo que lleva una morra de los plumones en su mochila. Que por cierto, si les interesa saber, la mía es de la marca de Ducknut. Se ve algo así y la abrimos. Lo primero es esta caja de 60 plumones, para tener los títulos más bonitos, como los que te subo a mi Instagram. Cartera y una regla de agua. Perfume, porque también somos la morra castrosa. Tijeras, una engrapadora bebé y toallitas. En esta parte que tiene muchas bolsitas, una goma eléctrica. Esta cosa para perforar a mis compañeros. El prit que no presto. Cúter. Crema y más tijeras. Desinfectante y el cúter que sí presto. Obvio, un folder bonito y en la bolsita de enfrente llevo plumones para los carteles. Plumones para tareas. Plumas, notitas para los chismes, un compás, otra regla, otra regla, otra regla. Plumones para prestar. Guillotina para el que me cae mal. Plumones para pintar. Plumones que casi no uso. Plumones que sí uso. Plumones de diferentes puntas. Plumones para mi mejor amiga. Plumones para el profe. Y mi botellita de agua. Y en lo que recojo toda mi mochila, déjame en los comentarios qué es lo que llevas tú en tu mochila.